El piloto barcarroteño Francisco Reales se subió a lo alto del cajón en el segundo slalom de Hernán Cortés, en el que participaron cerca de una veintena de pilotos. Una carrera en la que la afición pudo disfrutar del rugir de los motores de las mejores figuras del deporte regional. Una vez más, el trofeo féminas se lo apuntó Monse Quintana, de la escudería espartanos Don Benito, que ya piensa las próximas fechas al volante de su cedos. Pues para la nueva cita lo mismo, intentar poner una vez su parte y entrenar un poquito más, y sobre todo darlo todo en la siguiente, porque ya queda un poco para que termine el campeonato. No corrió la misma suerte el líder regional, el croissantero quedó en quinta posición por problemas mecánicos. Este año son seis carreras que llevamos, así la llevo ganada, esta es la séptima, y los problemas de mecánico no han podido subir al pueblo, pero bueno, queda todavía cuatro carreras más. A falta de cuatro citas para finalizar la temporada, José María Ruiz continúa primero la clasificación y se prepara también para llevarse el campeonato madrileño.